Continuamos señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube Hermes Ramírez H. Deseándote mucha, pero mucha buena vibra. Capricornio. Capricornio. Espadas. Oros. Cinco de espadas. Sota de oros. Cinco de espadas. Sota de oros. Cinco de espadas. Sota de oros. ¿Qué significa esto? Hay unos papeles importantes que vas a tener en tus manos. Un papel importante que vas a tener en tus manos. Es un documento que te va a favorecer mucho. Es un documento que te va a aportar mucho. Es un documento que te va a alegrar. Te va a alegrar lo suficiente. Copas, alegría, bastos. Una reunión importante. Capricornio. Primero. Te van a hacer ese préstamo que estás necesitando. Segundo. Te van a dar ese apoyo para que termines de formarte. Para que termines de capacitarte a nivel profesional. Tercero. Vas a conocer una persona influyente. Que va a ser tu guardián. Tu espíritu de luz. Tu ser de luz. Cuarto. Vas a sacar de tu vida una negociación con alguien que no te aporta, que no te ayuda, que no te respalda. Ahora, el problema que tú tienes, Capricornio, es que tú crees el capricho que lleva a la perdición. Tú crees que todo el mundo es bueno. Tú crees que todo el mundo es maravilloso o maravillosa. Y aquí te está diciendo, amiga y amigo del signo de Capricornio, abre tus ojos. Dios, escucha las paredes tienen oído, las paredes tienen oído el mundo. Vas a viajar mucho. La luna. Mírame esto. Aquí veo Capricornio. Siento que tú tienes que prestarle mayor atención a tus padres, a tus seres queridos, porque hay algo que está pasando alrededor de ellos y no te está dando cuenta. Hoy los tienes vivos. El día que no estén contigo, lo vas a lamentar y te vas, te va a doler en el alma. Comparte, disfruta, convive con tus seres queridos. Oros, aquí vas a hacer un viaje cercano con un grupo de amigos porque quieres salir de la rutina, una playa, un parque. En el día de hoy vas a estar sorprendido, feliz porque una persona regresa a tu vida. Porque quiere quedarse. Aquí veo, tienes un problema con tu padre porque no te presta atención, no te atiende, no te aporta, no te ayuda, no te respalda. No le hace caso a tus necesidades, no le hace caso a tus preocupaciones, no saca tiempo para ti. Hay una persona que no saca tiempo para ti. Hoy vas a conocer a alguien que se enamora de ti y va a querer una relación seria contigo, estable contigo, pero tú no vas a aceptar porque en este momento no quieres tener nada con nadie, porque simple y llanamente te han herido demasiado en el corazón, te han herido demasiado en tus sentimientos. Aquí vas a recibir una noticia de madrugada, vas a recibir una noticia de madrugada, te van a llamar por teléfono para contarte un secreto de una persona muy importante para ti. Te van a llamar por teléfono, te van a contar un secreto muy personal de una persona importante para ti. Presiento, vas a pedir un dinero prestado porque necesitas comprarle un equipo, una computadora, unos materiales a tu hijo, a tu hija, para que puedas ir a clase y puedas tener un trabajo online. Veo que en años pasados tú necesitaste del apoyo de miembros de tu familia. Te dieron la espalda. Hoy día te va a ir bien. Hoy día tú te vas a levantar. Hoy día vas a prosperar. Hoy día vas a comenzar a tener éxito. Ellos, hoy más temprano que tarde, estas personas van a necesitar de ti, van a pedir, van a pedirte a ti. Vas a tratar hoy de revisar tu cuenta bancaria y te vas a dar cuenta que tienes un dinero extra. Vas a empezar a indagar para saber de dónde viene esa transferencia, de dónde viene ese dinero. Resulta que es un pago que a ti te debían. Es un dinero que a ti te debían y por la gloria de Dios lo vas a tener en tus manos. Capricornio, en la parte de tu salud, bastos, familia, el ermitaño, cuida un poco, hazte tu chequeo médico para determinar qué está pasando contigo, para determinar qué está sucediendo contigo. En la parte económica, tú tienes que buscar la manera de analizar bien. Analizar cada movimiento de tu dinero. Cada movimiento de tu negocio, cada movimiento de tu parte económica, analizar dónde colocas tu dinero, dónde metes tu dinero, cómo lo inviertes, porque en la parte económica tú estás botando la suerte, estás regalando la suerte. ¿Me entiendes? O sea, en la parte económica, tú tienes que buscar la manera de invertir dinero en un negocio que te produzca bienestar. Porque el dinero se te va de la mano en la parte económica, tú has logrado tener dinero en tus manos, pero el dinero se te esfuma por malos movimientos que tú has tenido, por malas inversiones, por malas asesorías y quizás. Por mala cabeza. En la parte económica, guarde, ahorre, invierta dinero en la parte laboral, oros, negocios, bastos, oros. Tú vas a tener prosperidad laboral en la parte laboral. Aquí te van a pedir pruebas de tu experiencia. Te van a llamar para una entrevista laboral. Aquí unas personas te van a llamar para una entrevista laboral. Te van a pedir, como te dije, pruebas para ver tu conocimiento. Alguien va a probar tu conocimiento. Alguien te va a contratar, pero quiere saber qué tan preparado o qué tan preparada estás tú a nivel profesional. Qué tan preparado o qué tan preparada estás tú a nivel profesional. Entonces, oros, oros, bastos, oros, tú te o te cambias o buscarás otro rumbo. O buscarás de montar tu negocio propio o buscarás de hacer un emprendimiento laboral, de hacer un emprendimiento profesional. Pero tienes que tener cuidado. Debes tener cuidado en la parte laboral. Capricornio. En la parte del amor. Perdóname, pero puede que tú tengas problemas con tu pareja por causa de una tercera persona. Alguien malintencionado, alguien malintencionada, puede que tengas problemas con alguien, con tu marido, con tu mujer, por causa de una tercera persona. Aparte, alguien va a tratar de sosacarte, sosacarte o buscar la manera de robarte tiempo para que tu pareja quizás no se va a dar cuenta. Tú crees, no? Está bien un día, dos días, tres días, pero al final, tú párate, hey, bajarle dos, amiga. Decide, es ella, él o yo, porque no puedo seguir en esto. Diego, no estás. Diego, no estás. Diego, no estás. ¿Qué haces tú? ¿Te gusta otra persona? ¿Quieres otra persona? Quédate con esa persona. Y bueno, chévere, agarra tu camino y yo, es mío, sin problema. O sea, aquí dice Capricornio. Va a abrir una brecha y va a dar un ultimátum en su relación. Y hay otras parejas que están felices, están estables, pero hay otras que se están divorciando. Usted, Capricornio, va a poner un ultimátum en su relación sentimental. Tú vas a recibir una llamada telefónica. Alguien malintencionado, malintencionada, que quiere buscar la manera, la forma en tu casa, crear una una revuelta. Buscar de crear una revuelta. Tú es casado, casada, soltero, soltera, soltero, soltera. Hay una persona que te está mintiendo. En tu casa, mira, te voy a decir algo. Capricornio, tú tienes una virtud que eres una persona noble de alma y corazón. Eres honesto, eres franco. Eres una persona que das todo lo que tienes y te entregas en cuerpo y alma al amor. Pero tienes un defecto, que cuando quieres algo, inventas hasta lo que no existe. Inventas hasta lo que no existe. Tú crees que no lo saben. Tú crees que no lo saben. Lo que pasa es que tú piensas que los demás son tontos. Entonces, eres buena persona. Eres una persona amorosa. Eres una persona noble. Amas. Pero si empezando una relación eres complicado, complicada. Entonces, ya conectado en la relación, consumada la relación, va a ser bastante complicado y problemático. Continuar en la relación contigo. Entonces, soltero, soltera, trata de entender, de madurar realmente qué quiere para tu vida. Porque no todo el mundo va a estar dispuesto, dispuesta a tus exigencias, a tus necesidades, a tus compromisos. Cuando tú realmente no trabajas en función del crecimiento de ambos, sino unipersonal tuyo. Divorciados, espadas, bastos, espadas. Usted está divorciado. Aquí usted está divorciado, divorciada. Hay una confrontación con la familia, una preocupación por la salud de tu padre, la salud de tu madre. Espadas, una deuda, un pago, una deuda, un pago, una necesidad económica, una deuda, un pago. Aquí, divorciado, va a llegar alguien a tu vida. Pero esa persona no puede pensar que tú vas a estar dispuesta o dispuesto a la hora que le dé la gana, cuando quiera y cuando no quiera. Y cuando tú necesites, no hay nadie presente en ese momento. Veamos. Primer decanato del signo de Capricornio. Espadas, cuídate de la salud. Aquí tristemente hay cosas que se pierden, cosas que se van, cosas que se alejan de tu vida. La estrella para que no pierdas lo que tú has construido con tu vida. Siéntate, piensa que estás haciendo bien y piensa que estás haciendo mal. Porque aquí hay una energía que no es compatible contigo y estás tú mismo. Como tú misma estás alejando a las personas por tus actitudes. No todo el mundo se va a calar o se va a aguantar los berrinches. Los. ¿Cómo se llama? Tus deseos, tu complacencia. Cada quien tiene su forma y su manera de ser. Entonces, primer decanato. Trata de analizarte. ¿Qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal? Para que no pierdas la oportunidad de construir una relación mucho más estable. Segundo decanato. Te veo dinero. Vas a tener dinero. Oro. Tu propósito de vida hoy es que la suerte, el dinero, la abundancia, la riqueza lleguen a tu mano. Pero cuidado, porque vas a vivir momentos de dolor emotivo, sentimental. Porque hay alguien que va a estar contigo hoy, pero mañana se va. Entonces, en la parte económica. Perdón. En la parte del segundo decanato. La parte económica va a llegar a tu vida. Pero te estás rodeando de personas que no te merecen. Tercer decanato. Enfrentas a una persona de poder y le ganas. Le vas a ganar brujería. Maldad. Hay una persona en tu entorno que no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Hay una persona de tu entorno que no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Le da envidia a tu éxito. Le da envidia a tu prosperidad. Le da envidia a tu ganancia. No quiere verte feliz. No quiere verte prosperar. Pero tú lo vas a lograr. Tú lo vas a tener. Ya regreso con Acuario, señoras y señores. Ya regresamos con Acuario.